No hay nada tan grande como tú No hay nadie que haga lo que haces tú Cada día quiero aprender más de ti Quiero aprender más de ti Si me vuelvo, que sea en adoración Si te alabo, que sea de corazón Cada día quiero tener más de ti Quiero tener más de ti Jesús te amo con todo mi ser Entrégate al que te dio vida Entrégate al que te dio salvación Entrégate al que te ha creado Entrégate al que te amó tu corazón No hay nada tan grande como tú No hay nadie que haga lo que haces tú Cada día quiero aprender más de ti Quiero aprender más de ti Jesús te amo con todo mi ser Entrégate al que te dio vida Entrégate al que te dio salvación Oh, 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 oh Entrégate al que te ha creado Entrégate al que amó tu corazón Oh, 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 oh Ponte en tus pies y alabar Fuimos hechos para él Ponte en tus pies y alabar Pues todo es por y para él Ponte en tus pies y alabar Fuimos hechos para él Ponte en tus pies y alabar Pues todo es por y para él Entrégate al que te dio vida Entrégate al que te dio salvación Entrégate al que te ha creado Entrégate al que amó tu corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh Estrégate al que te dio Dunneé Gracias por ver el video.